Hermanos, al final del discurso de la montaña aparecen estas palabras de la gente que había escuchado al Señor proclamar este discurso en que se fotógrafa la vida nueva del hombre nuevo, del hombre cristiano, la vida de Cristo mismo, encarnada en los hijos de Dios, encarnada en los hijos de la iglesia. El Señor hablaba estas palabras con autoridad. Shakespeare, en el poema famoso del rey Lear, hay un momento en el que el rey Lear, ya quitado del trueno, quitado del poder, iba por una foresta, iba por un bosque, así, era como un hombre pobre, ya no tenía semblante de rey. Y encuentra un hombre noble, y le dice este hombre al rey, dice, usted tiene algo que me empuja a obedecerle. El rey se quedó asombrado y dice, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que tengo? El hombre le dice la autoridad. La autoridad de Cristo es exactamente como aparece en este rey, algo que uno no se puede dar por sí mismo. Es algo que viene desde dentro. Y justamente en Cristo echado, en Cristo rechazado, en Cristo procesado, en Cristo maltratado, en Cristo azoteado, escupido, en Cristo crucificado, donde nada hubiera podido hacer pensar que se tratara de un rey, Y exactamente en Cristo crucificado, en Cristo crucificado, en Cristo de la pasión, aparece, resplandece su autoridad, la autoridad de la cruz, la autoridad de quien ha cumplido hasta el fin el discurso de la montaña, el amor. Nosotros necesitamos de alguien que tenga autoridad, alguien a quien obedecer. Hemos obedecido demasiado tiempo al mentiroso, al demonio, y por eso no tenemos autoridad con nosotros mismos, y no tenemos autoridad hacia los demás, hacia los hijos, no tenemos, no tenemos, no tenemos una autoridad que nos conduce. La palabra autoridad, desde latina, quiere decir, hacer crecer, conducir para hacer crecer. Nosotros ya no tenemos. Por eso Cristo, Cristo, a diferencia de todos los demás, en su iglesia, que es la casa edificada sobre la roca, casa es familia, el casado, el reinado, es decir, la familia del rey, la casa, la casa fundada sobre la roca, la roca del calvario, la roca donde ha sido llamada la sangre de Cristo, esta roca bendecida por la sangre de Cristo, la roca donde nosotros hemos matado a Dios, donde nosotros hemos matado a Cristo, donde nosotros somos lo que somos, y donde podemos conocer a Cristo, porque Cristo se conoce donde Él se ha dejado conocer a nosotros. ¿Dónde? En tus pecados, en tus maldad, en tus delitos, en lo que tú eres. Entonces dice, nos conozco, lejos de aquí. Dice, pero señor, hemos hecho todo, hemos hecho todo, soy catequista, soy años en el camino, soy cantor, soy cura, soy presbítero, itinerante, misionero, estoy en la misión, agentes, no sé qué, tengo 10 hijos, no sé qué, cualquier cosa tú digas. Eso no importa para nada, ¿me conoces o no? Es decir, ¿yo te conozco o no? He podido conocerte, te has abierto a mi misericordia, a mi amor, has acogido mi amor en tu vida, allí, en esa roca firme. Porque quien conoce a Cristo, nada le puede hacer daño, nada, ni lluvias, ni tempestas, ni terremotos, ni vientos, ni nada, ni las tentaciones, ni las enfermedades, ni los fracasos, ni nada, ni la soledad, ni la viejez, nada. Porque está fundado sobre el amor, el amor que es donde ha aparecido en esa roca, que es la cruz, donde ha sido plantada la cruz, la misma roca del sepulcro donde Cristo nos ha buscado, donde Cristo nos ha buscado y nos ha encontrado, nos ha conocido, conocer, el conocimiento es una relación íntima, es la fuente de la sabiduría, el hombre sabio, el hombre sabio que sabe dónde poner su vida. Cuántas cosas han fracasado, cuántas veces nosotros hemos construido nuestras cosas, hasta nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro noviazgo, cualquier cosa sobre la rena y todo se ha caído, nos ha caído encima, ¿verdad? Cuántas veces hemos experimentado fracasos, relaciones, relaciones morbosas, relaciones sin algo de serio, sin un fundamento recto, falsas, hipócritas. Cuántas veces, muchas veces ha ocurrido esto, muchísimas veces. Bueno, hermanos, ánimo, porque hay un lugar donde nosotros podemos ver cumplida toda la palabra del Señor. Esta última parte del discurso de la montaña está ligada con la primera. Dichosos, denaventurados, los pobres de corazón, los pobres de espíritu, porque de ellos es del reino de Dios. Y hoy se habla del reino de Dios. Se habla de palabras inútiles. Señor, 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 Padre Santo te pido, Padre Santo te bendigo, Padre Santo, y Cristo por aquí, y Cristo por allá. No, no, no. Eres un pobre. Esta es la primera palabra del discurso de la montaña. La primera fotografía que te sea. Tú aceptas, estás empezando a aceptar de ser un pobre, un pobre en espíritu. Es decir, además de la pobreza de cualquier forma, hay la pobreza espiritual. Es decir, que tú no puedes, que no tienes constancia, corazón duro. Eres un tonto, siempre con dudas, juzgas, no soportas que los demás te hagan algo, que te pongan al lado, lo que sea. Tienes los vientos de las tentaciones, la lluvia de las enfermedades, de los problemas, todo te agobia, todo. Y te encuentras pobre, te encuentras inútil. Es así, entonces eres bienaventurado. Porque todas las palabras del discurso de la montaña, todas, están incluidas en esta palabra. Entre bienaventurados vosotros, pobres de corazón, porque de vosotros es del reino de Dios, a vosotros pertenece al reino de Dios, con las últimas palabras, ese hombre tiene autoridad. La autoridad que nosotros podemos experimentar, escuchando su palabra, donde se explica, donde se manifiesta, donde se realiza la autoridad de Cristo, en la iglesia. Es la iglesia nuestro lugar. Es la iglesia donde tú y yo, incapaces de cumplir la voluntad de Dios, podemos aprender a cumplirla. O mejor dicho, donde podemos acoger el amor de Dios, que cumple en nosotros la voluntad del Padre. Podemos ser hijos en el Hijo. ¿Cómo? En las entrañas, en el vientre vendido de la Virgen María, donde Cristo mismo ha sido engendrado, gestado y engendrado. El bautismo, los sacramentos, la palabra, la vida en común, la carne de Cristo, la carne. Bajo este manto maravilloso, que es el manto de misericordia de la Virgen María. Decía la Virgen María a Santa Ildegarda, de Suecia. Decía, ven bajo el manto de mi misericordia. Porque este manto me ha dado el misericordioso, la misericordia hecha persona, mi Hijo. El manto de Cristo. Dice Giussani, el fundador de Comunión y Liberación. Dice, los niños, cuando se acercaban a Cristo, quizás ni le veían la cara. Pequeños, ¿no? Ponían la nariz, la boca, se ponían allí abajo de su manto. Ellos conocían a Cristo por medio de su manto. Conocían a Cristo por medio de su manto. Su olor, su perfume, lo que, la forma de conectar, de ser una cosa con Cristo, era a través del manto. ¿Y el manto qué es? Esta túnica incorruptible que es la misma iglesia. La comunión de la iglesia. Tu comunidad, donde puede ver la cara de Cristo sin verla concretamente. Donde puedes poner tu mano en sus heridas. La vida, la vida de la iglesia. La vida de tu comunidad. Allí tú puedes resucitar a vida nueva. Allí puedes dejar tu pobreza, tu incapacidad, tus pecados, tus límites, tu debilidad. Todo en el agua bendita, que es el agua de las entrañas de la iglesia. Todos los sacramentos, todas las liturgias, todos los pasos, las palabras de los catequistas, todo. Para obedecer a su autoridad. Porque quien obedece, es decir, escucha. Obedecer quiere decir escuchar. Quien escucha, como la Virgen María, la palabra verá cumplida en él la voluntad. La Virgen María ha escuchado, ha obedecido. Aquí estoy. Se cumple en mí tu palabra. Es esto. La síntesis de todo el discurso de la montaña es esta sencillísima palabra de la Virgen María. Aquí estoy. Se cumple en mí según tu palabra. Ipso facto. En este momento mismo, Cristo se ha aparecido en su seno. Así, Cristo puede aparecer en tu seno si estarás en el seno de la Virgen María, en la hendidura de la roca, en las heridas de Cristo, que es la iglesia, bajo su manto de misericordia, bajo los signos sacramentales, bajo la vida concreta. Acepta, acepta lo que te humilia, acepta lo que te crucifige, acepta lo que te une a Cristo y verás cumplida toda, 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 la palabra del discurso de la montaña en ti, sin que tú te puedas dar cuenta. Como una gracia, porque es Cristo que nace y crece, llega a la maturidad porque tiene autoridad, porque en la iglesia Cristo te hace crecer en la fe, crecer como hijos de Dios, hasta llegar a la estatura adulta de quien entrega la vida, de quien cumple la voluntad de Dios con Cristo a través del Gethsemane, Abba, Papá, aquí estoy.